Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer este delicioso pastel de chocolate con mousse de café. Es una combinación que queda realmente buena. La parte de abajo es el pastel de chocolate, que tengo que decir que está totalmente hecho sin harina. Y la parte de arriba es una ligera mousse de café. Así que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Para el pastel de chocolate vamos a necesitar 150 gramos de chocolate negro para postres, 3 huevos de la talla M separando las yemas de las claras, 110 gramos de mantequilla o margarina, 100 gramos de azúcar blanca normal granulada, 8 gramos de cacao puro en polvo sin azúcar y una pizca de sal. Vamos a derretir al baño María el chocolate negro para postres, que como podéis ver lo he cortado en trocitos muy pequeños, junto con la mantequilla o margarina. Esto lo vamos a poner a fuego medio hasta que esté totalmente derretido y combinado. Una vez que ambos ingredientes estén totalmente derretidos, los retiraremos del fuego. Y le vamos a ir añadiendo de una en una las yemas. Removeremos constantemente para así evitar que se cuajen. Una vez que estén completamente integradas las yemas, le vamos a añadir el cacao puro en polvo sin azúcar y la pizca de sal. Continuaremos removiendo hasta que se integre. Nos tiene que quedar algo así como esto que veis. Lo reservaremos aquí a un lado por un momento. Ahora vamos a coger un bol y vamos a montar las claras. Cuando estén algo espumadas, vamos a comenzar a añadirle poco a poco el azúcar. Y lo batiremos todo hasta que formen picos. Cuando le demos la vuelta al bol y no se nos caiga, ya estará lista para mezclarla con el chocolate. Primero vamos a añadir un poco de las claras montadas para así igualar un poco la densidad y temperatura. Y a continuación mezclaremos todo a ser posible con movimientos envolventes. Y nos tendría que quedar una mezcla algo así como esta que veis. Así que la vamos a meter en el molde donde vayamos a hacer el bizcocho. Yo he elegido este que es de silicona y tiene un diámetro de 18 centímetros. Como podéis ver también es desmontable. Y lo mejor de este molde es que la base ya es un plato, con lo que no tendríamos que desmoldarlo. Al ser de silicona tampoco lo voy a engrasar. Directamente le echaré la mezcla al molde. Lo alisamos un poco por encima y lo hornearemos con el horno ya precalentado a 180 grados entre 22-25 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Lo dejaremos en el mismo molde hasta que se enfríe por completo. Para hacer la mousse de café vamos a necesitar 160 ml de leche, 240 ml de nata o crema para batir, 2 yemas de huevo, 5 gramos de café instantáneo granulado, podéis usar normal o descafeinado, 100 gramos de azúcar blanca normal granulada, 12 gramos de harina fina de maíz o maicena, 7 gramos de gelatina en polvo, aunque también podéis utilizar si lo preferís láminas de gelatina. En ese caso serían 4 láminas, agua para hidratar la gelatina y una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Recordad que todos los ingredientes más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a coger un bol y vamos a echar el azúcar, las yemas de huevo, que en este caso son de la talla M, y las vamos a remover hasta que se integre. Cuando la mezcla esté más blanquecina le vamos a añadir la harina fina de maíz o maicena y continuaremos removiendo hasta que se integre. Lo siguiente que añadiremos será la leche poco a poco. Una vez que esté todo muy bien integrado lo vamos a poner en un cazo a fuego medio y lo iremos removiendo continuamente hasta que pese. Una vez que haya espesado lo vamos a retirar del fuego y le vamos a añadir la esencia o pasta de vainilla y también le vamos a añadir el café instantáneo. Lo removeremos todo muy bien hasta que esté completamente integrado. Una vez que se haya disuelto por completo el café lo vamos a reservar en un bol. Ahora mismo es como una crema pastelera de café, así que le vamos a poner un film transparente por encima totalmente pegado para que así no genere costra y lo dejaremos enfriar por completo. Cuando tengamos el bizcocho completamente frío y por supuesto también la crema, continuamos con el pastel. Así que ahora lo que vamos a hacer es coger la gelatina y la vamos a hidratar. Le vamos a echar un chorroncito de agua, lo vamos a remover y lo vamos a dejar reposar unos 10-15 minutos, mientras hacemos otra elaboración. Vamos a coger la crema de café que ya está fría y la vamos a remover un poco para que se vuelva más cremosa. A pesar de estar fría, mirad qué cremosita queda. La verdad es que está riquísima. La dejamos aquí a un ladito un momento y vamos a coger otra bol en el que vamos a montar la nata o crema para batir. Esta tiene un 35% de materia grasa y está completamente fría. Una vez montada, vamos a coger la gelatina que ya teníamos hidratando y mirad, pasado un tiempo se queda como una esponja. Así que lo que vamos a hacer es meterla unos segundos en el microondas para volverla a estado líquido. Y la vamos a añadir a la crema de café. La batimos un poco con la varilla eléctrica para que se integre. Y ahora vamos a mezclar ambas. Iremos añadiendola a la nata poco a poco y con movimientos envolventes. Cuando hayamos añadido ya toda la crema en la nata, vamos a coger la varilla eléctrica y le vamos a dar un último batido para asegurarnos de que esté perfectamente integrada. Y mirad que mezcla tan cremosa nos ha quedado. Así que lo que vamos a hacer ahora directamente es verterla encima del bizcocho. Intentaremos dejar la superficie lo más lisita posible. La meteremos en el refrigerador entre 4 y 6 horas, aunque lo mejor siempre es hacerlo de un día para otro. Pasado ese tiempo, ya la tenemos lista para desmoldarla. Le voy a pasar algo planito por las paredes para que no se rompa. Y con este molde la verdad es que es súper sencillo de desmoldarlo. Tiras de un lado y sale con total facilidad. Y lo mejor de todo es que en esta ocasión ya la tenemos en el plato. No hay que pasarla a ningún sitio. Por último le vamos a añadir un poco de cacao puro en polvo sin azúcar. Yo se lo he espolvoreado por encima ayudándome de un colador. Y ya sí que sí, tendríamos listo nuestro pastel de chocolate con mousse de café. Mirad que pinta tan deliciosa tiene. Voy a partir una porción para que así podáis ver cómo se ve por dentro. No me digáis que no os apetece un trocito. Y por supuesto la voy a probar que como siempre digo es la mejor parte. La verdad es que es una combinación de sabores que casan muy bien. Y la mousse de café queda muy ligerita de sabor y de textura. La combinación de las dos capas es una explosión de sabor en la boca. Así que os lo recomiendo muchísimo porque estoy segura de que os va a encantar. Y es un pastel que se come frío con lo que es ideal para llevarlo a vuestras reuniones familiares o de amigos este verano. Que daréis de lujo. Bueno amigos pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis manita arriba. Suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho que es gratis. Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mis gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!